Y hay un salmo, es el salmo para mí, la mejor forma de tratar la depresión, porque es el salmo de alguien, en este caso David, que está deprimido, pero que combate la depresión, combate la depresión. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma, mire, salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, cuando vendré y me presentaré delante de Dios, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día dónde está tu Dios. Entonces, lo analizamos juntos, vemos que es una persona que tiene una sed en su alma, vemos que es una persona que llora, tiene un sufrimiento interno, y también hay detractores que están cuestionando su fe o, ¿dónde está tu Dios? Es el Dios en el que crees. Dice, me acuerdo de estas cosas, ahora entra la nostalgia, y derramo mi alma dentro de mí de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. O sea, se está analizando cómo estoy ahora de hecho polvo, y me acuerdo de otro tiempo, de que yo era uno de los que iban liderando la alabanza, la adoración. Entonces, ese mismo pensamiento le traía nostalgia al salmista, a David, y agravaba aún más su depresión. Pero aquí es donde encontramos un punto de inflexión. Mira, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces, está deprimido, está reconociendo que se halla en depresión, pero empieza a ministrarle a su alma. ¿Desde dónde? Desde el Espíritu. O sea, en nosotros hay una, en todos los que le hemos dado al Espíritu Santo un lugar, entonces hay una fe, entonces hay un nuevo corazón, una naturaleza en la que Dios ya puede operar. Entonces, desde el Espíritu le habla a las emociones. O sea, es un ministrar al alma, ¿y qué le dice? Le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues sé de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Entonces le dice a su alma, otra vez volverán esos tiempos de alabanza. Y ahora, aunque estás en esta situación de angustia, espera en Dios, entra la fe, ¿no? Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Aquí entra también el abrir el alma al Señor. La oración, abro mi alma y le digo, Señor, mi alma está deprimida, lo reconozco. Por eso me acuerdo de Ti, desde la tierra del Jordán, y desde las cumbres del Hermón, y desde el monte Mizar. Entonces, lleva el pensamiento a Dios, porque en él está el auxilio. David sabe lo que es la depresión. Nos puede comprender a los que nos hemos sentido en el pozo. Y me gusta mucho que David busca al Señor en diferentes lugares, que yo siempre recomiendo cuando estás en una depresión, anda, sube a lo alto de un monte, ve cerca del mar, pasea a la orilla de un río, muévete. Pero al mismo tiempo, muévete alabando, ponte alabanza en tus auriculares. Habla con el Señor, me acuerdo de Ti. O sea, pienso en Ti desde estos diferentes lugares. Porque, incluso yo te digo una cosa, mira, cuando estoy ministrando a alguien que está en depresión, me gusta hacerlo dando un paseíto, al aire libre, sentados en un banco, mirando al cielo, porque es como una apertura, ¿no? Es como salir de una sala cerrada y ayuda a la hora de comunicar que hay libertad en Jesús. Y David habla aquí, fíjate, luego sigue diciendo un abismo, llama otro abismo a la voz de tus cascadas. Parece que está viendo un acantilado con una catarata. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora parece que está cerca del mar. Y acaba este salmo con una confesión de fe. Mira, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, cuando se siente un flan, cuando se siente mantequilla que se derrite con el calor, cuando se siente que no tiene fuerza, Él le dice al alma, Dios es tu roca. A Dios, mi roca, voy a aclamar. Elevaré una oración y le diré. Entonces, anda, o sea, aclama a Él y le abre el corazón hasta con su frustración. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día dónde está tu Dios, por qué te abates al alma mía y por qué te turbas dentro de mí. ¿Sabes algo importante? Que hay que saber llevar a Dios también la angustia, la decepción. O sea, el Señor no se va a escandalizar por tus quejas ni por tus lamentos. Y si te puedes ahogar con alguien es con uno que es tu Padre que te ama, que te va a amar siempre, incondicionalmente. Y al hablarlo, ¿sabes? Entra luz. Al hablarlo es como que estamos ventilando una habitación cerrada. Al hablarlo es como que eso ya es sanador. Estamos llevando esta carga y esta frustración a Dios. Pero en el último verso, en el verso 11, dice otra vez al alma, ¿por qué te abates al alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Hay algo que oye. David no solo se queda oyendo la voz de la nostalgia o de la tristeza. Oye la voz de la fe. El Espíritu ministra al alma. ¿Y qué dice la palabra? Oye la voz de la fe, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice la voz de la palabra? El Señor es tu roca. El Señor es tu salvación. El Señor es tu fortaleza. Es tu Dios. ¡Otra vez le vas a alabar liderando a la muchedumbre en fiesta! Espera en Dios, que los que esperan en Él no van a ser defraudados. Y David, con estas claves que te acabo de dar, escuchar la palabra, ponerte alabanza, pasea, orar, desahogarte con Dios, mirar hacia adelante con fe, con esperanza, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si ves que te falta ese optimismo, ponte mensajes que te recuerden estas cosas. Dice, me acuerdo de ti. Si se te ha olvidado la bondad del Señor, ponte predicaciones que te recuerdan la bondad del Señor. Y la fe se fortalece para ver luz al final del túnel. Y esto fue medicina para David y lo va a ser también para nosotros una maravillosa forma de tratar Pepi contra la depresión. Y qué bueno.